La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste En el lugar en que antes tú estuvieras Solo has quedado un mundo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que no ibas a partir que te quedabas Más ni lo que esperanzas usurraba Que no ibas a partir que te quedabas Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho capilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Y nunca comprendí por qué lo hiciste ¿Por qué te fuiste Por qué te fuiste Amor Chiquiquita Y me quedé en mi lecho capilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y nunca comprendí por qué lo hiciste 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 Nunca comprendí por qué lo hiciste